Muy bien, pues tenemos nuestra brigada como todos los miércoles, estamos aquí en el estacionamiento del Papamilo, el gimnasio Papamilo, y estamos esperando que vengan aproximadamente 300 personas, y tenemos los servicios que siempre tenemos, consulta médica, pediatría, Papá Nicolau, estudios auditivos, estudios visuales, tenemos el grupo también de la doctora Huerta, Elin Mujer también nos acompaña el día de hoy, y dependencias estatales como la jurisdicción que nos está apoyando con la vacunación. Sí, ha estado muy fluida y acuérdate que no podemos tener tanta gente, así que como van llegando tratamos de atenderlos para que se retiren y no tener todavía mucho cúmulo de personas, porque todavía no salimos de pandemia y próximas semanas, según los registros de CDC y Organización Mundial de Salud, esperamos un leve repunte en estos días de COVID. Estamos haciendo las pláticas con otras dependencias para que la gente que está aquí y que no alcanzó vacuna, ahorita también se les atienda.